Bienvenidos a este canal, le invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Es equipo, una larga disputa reactivada por la promesa de riquezas. Venezuela y Guyana han discutido durante años la soberanía sobre la franja de 159.500 km2 que las divide, pero las tensiones han escalado en los últimos meses, atizadas por recientes descubrimientos de enormes yacimientos mineros, entre ellos petróleo, pero también por cálculos políticos del gobierno de Nicolás Maduro, de acuerdo con analistas. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El primer capítulo de esta larga historia se vivió en el 41, cuando el gobierno de José Antonio Páez reclamó el desplazamiento de la línea fronteriza que había ganado a Guyana. Entonces, recién alquilada por Reino Unido, gracias a un tratado con Holanda, unos 48.000 kilómetros de territorio que Venezuela consagraba como propio desde que era una capitanía general. La demarcación había sido hecha en el 35 por Robert, un naturalista que operaba como comisionario de la corona británica. ¿Qué opina de esta información? Vamos con más noticias. Te invito a quedarse hasta el final de este video. Gracias por estar acá. Los trabajadores de Valencia le recuerdan al señor Yesy Arias que son 11 plantas a nivel nacional, no somos nada más petares, petares no es nada más cartón de Venezuela, somos 11 plantas a nivel nacional. Y aquí tienes a 4 plantas nada más. Imagínate si estuviéramos reunidos, 5 plantas, si estuviéramos reunidos todos, señor. También le pedimos que si no le quedó grande esto, que ponga su cargo a la orden, señor. Vamos a dejarlo hasta ahí un momento. Y por esto digo que esto no precisamente juega a favor de Maduro, en lo absoluto. Ahora, cartones de Venezuela. Ustedes recuerdan cartones de Venezuela. Yo hablé del caso de quien fue presidente de cartones de Venezuela, el último presidente. Quien fue, supuestamente, se suicidó en la prisión. Estaba supuestamente involucrado con la trama de corrupción, donde está obviamente involucrado principalmente Tarek El Aizami, quien brilla por su ausencia. Y este señor supuestamente se suicidó en la celda. Pero me llama la atención que yo, esa imagen obviamente la poste fue solamente por Telegram. Porque supuestamente él se ahorcó y tenía la marca. Era por acá. Por acá, por delante. Se veía que alguien había como al lado. O sea, si tú te deberías estar por acá, ¿no? No voy a decir la palabra porque yo estoy sensible. Bueno, estaba por acá. Eso fue hace unos 3, 4 meses, no sé, que monté ese tema. Apenas sucedió lo de Leonhard Asuaje. Hoy está en manos de este señor que mencionan acá y brilla por su ausencia. Si a nivel laboral las cosas van mal, a nivel institucional no es que vayan mejorando. Y de hecho, en este momento, en este momento, Nicolás Maduro acaba de decir algo. Es un total descaro. Miren, Maduro defiende la doctrina policial venezolana, escuchen, y critica el sistema de Javier Milei. Él usa manuales represivos de Israel y Estados Unidos para someter al pueblo a paquetes neoliberales. Él aplaude la doctrina policial, pero dice que Javier Milei usa manuales represivos. Vámonos con algo, una denuncia que también llegó el día de hoy, de algo que creo que sucedió el día de ayer en Petare. Unos policías que presuntamente estaban pidiendo, bueno, el aguinaldo, porque ya se acerca el 24 de diciembre, a unos trabajadores informales. Y por no querer darle absolutamente nada, querían decomisarle, decomisarle, para no decir robarle, la mercancía. Querían decomisarle la mercancía. Como no se dejaron, pues fueron detenidos tanto los trabajadores informales y también parte de las personas que estaban grabando el mal procedimiento. Y tú aplaudes esto, Nicolás Maduro. Vámonos con los videos. Y tú aplaudes esto, Nicolás Maduro. Vamos a adelantarlo un poco. Este señor de Pranela Roja es el padre de uno de los muchachos que estaba grabando, ahorita salió por allí, tiene una gorra blanca, y a ese es el que también detienen. Allá lo están empujando, ¿eh? Por estar grabando. Miren cómo hablan, ¿no? La mamá, no te metas en chisme porque tú eres contigo. O sea, el que están agarrando ahí es el hijo. ¿Cómo no se va a meter? Ese es mi hijo, ¿verdad? Ese es mi hijo. Ese es mi hijo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces resulta que Nicolás Maduro aplaude la doctrina policial en Venezuela. Ojo, ojo, quiero recalcarlo nuevamente, como siempre lo hago, de que no son todos, pero la mayoría deja mal a su institución. Entonces, Maduro aplaude la doctrina policial en Venezuela, donde están acostumbrados a pedir su aguinaldito, sobre todo en estas fechas. Y entonces, cuando los trabajadores informales de Venezuela, lamentablemente no pueden colaborarle porque ya basta con lo difícil que está la situación en nuestro país, para también tener que ser extorsionados, no por delincuencia común, sino por delincuentes uniformados. Y me refiero a los que matraquean. Si usted es funcionario policial y usted camina siempre por la vía derecha, pues esto no es con usted. Estoy hablando de los que matraquean. Entonces, como usted no quiere dejarse extorsionar, pues usted puede ser detenido. Su mercancía se le puede decomisar y los que graben este mal procedimiento también pueden ir detenidos. Algunos dirán, bueno, pero es que el comercio informal es informal, eso es ilegal. Y es que, ¿acaso existen posibilidades económicas en Venezuela para tener un trabajo formal? Miren, hoy me enviaron una foto que lamentablemente no... es más, la voy a pasar rápidamente para que ustedes la vean. Para poder fundamentar lo que les estoy diciendo. Realmente, entonces existe posibilidad de trabajar en Venezuela por un salario de 130 bolívares. Nuevamente, esta lámpara me está dando algunos detalles. Déjenme un momentico. 30 segundos. Ya estamos listos. Algunas personas, bueno, como les decía, pues estarán diciendo, no, pero es que este es un trabajo informal y eso no está permitido. Bueno, pero ¿y será que entonces en Venezuela existe la posibilidad? Por supuesto que no. Miren, hoy le llegó la pensión a un usuario y me dice, esto fue... Esto fue lo que me llegó y lo que me alcanzó para cobrar con la pensión. Esto simplemente lo que da es tristeza, señores. Tristeza, porque no existe otra palabra. Entonces, lamentablemente la gente tiene que tratar de rebuscarse. Acá está. Miren. 43 bolívares creo que fue que gastó entre el plátano y los tomates y 88 el aceite, como que fue. 88 bolívares. Entonces pregunto yo, ¿existe la posibilidad realmente de trabajar en Venezuela por un salario mínimo, por 130 bolívares? Respóndame usted. Ahora, ya pasamos por el tema económico, ya pasamos por el tema institucional y pasamos por el tema laboral. ¿Qué pasa con los servicios? ¿Qué pasa con la gasolina? Por eso es que la imagen también tiene el logo de PDVSA. Vamos a ver qué estaba sucediendo en estos días con la gente de Santa Bárbara del Zulia. Vamos a ver la denuncia. Miren, vamos a colocarlo en pantalla grande. Mientras tanto, los jefes de Cooperativa Fantasmas en el surtido, en el primer surtido, me imagino, no sé, de gasolina de Santa Bárbara del Zulia, municipio Colón, se matan por los pocos litros que llegan a las estaciones de servicio. En este caso que le muestro, son dos personas de gremios diferentes, pero ambos representan a un solo gremio. Tampoco entiendo, pero según representan a los campesinos que luchan día a día para poder cultivar y sacar el cultivo. Cabe destacar que los campesinos son los últimos que surten y solo les equipan, escuchen, 5 litros de gasolina quincenal. 5 litros de gasolina quincenal. Mientras que al jefe de una cooperativa de mototaxis, el señor Víctor, alias Vitico, concejal en la alcaldía, surten más de mil motos semanales. Y a él nadie le dice absolutamente nada. Los mototaxis y ese Vitico bachaquean. Y nosotros los campesinos tenemos que comprarle a ellos a 3 dólares americanos el litro. Ok. 3 dólares americanos cada litro. Los mototaxis de la cooperativa de Vitico, concejal y funcionario de la policía del municipio Colón, representante de 3 cooperativas de mototaxis, y a él sí le surten de a 10 litros por motos. Y siempre son los primeros en equipar para posteriormente bachaquearla. Vamos a ver parte de los videos. ¿Están en esa mierda de nuevo? Otra vez, están en esa mierda de nuevo. Vamos a ver este primero. El que está autorizado con la policía. Pero hay que organizarse, hermano, porque hay que darle a la barra para allá. Pero por eso, yo soy el autorizado del combustible. Aquí nadie te está sabiendo nada. Es verdad. Pero afuera que aquí existe un frente donde está gente todos los días en la estación. Yo tenía que hacer conmigo. Mira, Mirena, cómo está DAL. Estoy aquí porque me acaban de asignar mi traje. Vamos a asumir uno de los compañeros y lo demás restante lo voy a asumir yo. No me llamaste en ningún momento, ni me dijiste nada. Y aquí tengo yo a los compañeros porque yo le iba a echar hoy con esos centros municipales. Y el municipal. Solo información de lo que había. ¿Están entendiendo? Ya ustedes tenían un agencia de esa noche pasando mensaje que se reunían a las 10. Si ya sabían la programación que había. Que el combustible de ustedes era para el moralito. ¿Verdad que sí? ¿Qué es lo que tengo que tener por grupo? Pero la moralita es moralito. Moralito es moralito. San Tabarro es San Tabarro. ¿Qué es lo que está haciendo? Es marroco. Sí, pero no del frente. El frente es de nosotros. Y de nosotros los agremiados que estamos aquí. Sí, sí, sí. Y vos también pertenece al frente. Y no nos pasaste una información por el grupo. Yo con 700 litros hubiera metido 140 motos en 5 litros. Rapidito hubiera metido. Y todo el mundo se hubiera metido con 700 litros porque hay gasolina. Esa es la distribución real que hay gasolina. No hay gasolina. Es 5 litros de agrega a los campesinos. Y no dejarlos ahí sin gasolina. Esa es la realidad. Tenemos más de dos meses, dos, tres meses que empezó la problemática de gasolina echando de 5 litros. Y la mayoría de esos 8 litros no se puede echar porque no hay 8 litros. Pero ni gamato que dice, venceremos. Me imagino que usted, amiga de chavista, bueno, vaya un momentico atrás. Para que vea que se puede comprar con 130 bolívares. De todas maneras puede hacerle capture acá al mensaje que usted envió en este canal Habla la Sociedad. Llévelo al Consejo Comunal a ver si de repente le facilitan alguna otra cajita de clap. Pídala con bastante proteína, por favor. Coteja la lista de bicicleta y coteja la lista que no está ahí mantiendo ahorita. Bueno, bueno, me pregunto. ¿Qué hay que llegar a la conferenciación? El CNT, el CNT. Es una vocería. Soy el parroquial de Santa Bayo, soy el parroquial del Moralito y él está dando. Pero el frente es el frente. El frente es el frente. El frente campesino es el frente que nosotros encontramos. Pero ya va, ya me expliqué. Es como el compañero, la fuerza motorizada es la fuerza motorizada. Y él es el coordinador como tiene varias cooperativas. Y él tiene varias ramas. Y así es el frente. Pero el CNT, el parroquial, cuando te están dando la distribución, vos tenés que darle gasolina al frente que está organizado. Ya va, ya va. Aquí están ellos dos supuestamente peleando por los ciudadanos. Pero resulta que cada uno, bueno, como leíamos en la denuncia, cada uno representa a uno de los gremios. Cabe destacar que los campesinos son los últimos que surten. Y ellos, pues bueno, surten lo que les da la gana y el resto, pues terminan bachaqueándolos. Así está la cosa en Venezuela. Y es nada más en esta bomba de gasolina, por supuesto que no. Nosotros hemos mostrado infinidades de casos con el tema de la gasolina en las estaciones de servicio de todo el territorio nacional. Y este es a favor de Nicolás Maduro. Por supuesto que no juega a favor de Nicolás Maduro. Ya casi para terminar, vámonos con algo que sucedió hace dos días en Barquisimeto, Estado Lara, cuando un heladero, pues fue agredido por una mujer. Una mujer, ya la van a ver, de nombre Mabel Oviedo. Parece que es muy conocida en esa zona porque es vendedora ambulante. Tengo entendido según la información que nos llegaba. Pero bueno, esta mujer, Mabel Oviedo, agredió no solamente a el heladero, sino a la chica que estaba acompañando a este heladero. Todo comenzó porque ella le mandaba a bajar el volumen a la música que tenía el carrito de heladería andante. Ahí viene la señora e intenta quitarle, pegarle primero y después quitarle el teléfono a la muchacha que está grabando. Esta mujer con aspecto de hombre, pues amenaza al heladero, trata de intimidarlo y luego golpea a la muchacha. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.